En Ecatepec, Estado de México, fueron localizados los restos de tres personas, presuntamente integrantes de una misma familia. Los cuerpos estaban enterrados en una de las habitaciones de una vivienda en la colonia Potrero del Rey. La Fiscalía de Justicia del Estado de México indicó que las víctimas ya fueron identificadas y se trata de una mujer de 46 años, un hombre de 7 años y una menor de 10 años.